... Comienza diciembre y a muchas casas llega la preocupación por el armado del arbolito. Así que salimos a averiguar precios por árboles más pequeños, más sencillos, pero también los más grandes y llamativos. Bueno, árboles tenemos de todos los modelos. Arrancan los nevados, que son los que más se usan ahora. Una medida sí que es de 2,10 metros, te sale más o menos 20.000 pesos, sin adornos, el árbol solo. Ahí vas bajando, cuando sale de 1,50 metros te sale algo de 10.000 pesos. Y tenés los más chicos, que son los árboles comunes, los verdes de siempre, te salen desde 1.042 y van aumentando, depende de la medida. Estos de acá los tenés alrededor de 1.500, por ahí este blanquito que viene con luz le da adentro, para ya ponerlo y listo, te sale alrededor de 1.200, 900 pesos. Entonces, para poner solo eso, opcionarlo al lado del árbol también. Vamos a ver ahora algunos adornos, por ejemplo. Bien. ¿En qué precio están los que son especiales para algún detalle? Y estos, por ejemplo, te salen algo de 120 pesos, 130, los más chiquitos y van subiendo también 250, 240. ¿Los más grandes, por ejemplo, que vemos acá? Y estos así te salen 510. Bien. Son los que le van dando esos detalles, esos toques. Son los más coloridos, los más grandes, con brillo. Las cabeles los más chicos te salen 43 pesos y vienen después los más grandes alrededor de 150. Tenés los adornos que son estrellas, corazones, a 40 pesos. Y las bochitas ya se venden más o menos. Esta es una caja de 560, más o menos. Y después las sueltas también, 230, 250, dependiendo del modelo. Bueno, las luces hay con formas y sin formas. Vienen algunas estrellitas, vienen con árboles de Navidad, pinitos y de colores o de luz blanca. ¿Y en qué precios? Y tenés, más o menos, están alrededor de 1.200, 1.500, las que tienen formas y las que son la luz LED común, 800, 900 pesos. Dependiendo también la cantidad de luces. Podrían de 40 y de 100. Sumamos dos opciones para generar referencias respecto a los precios. El más pequeño, con algunos adornos y unas luces más simples, se gasta un total de 3.200 pesos. Y si queremos un árbol grande, con los adornos más llamativos y las luces más costosas, podemos llegar a gastar un poco más de 40.000 pesos. ¡Gracias!